Música Vamos a explicar el proceso de plegado y mantenimiento de los paracaídas de apertura automática. El inicio del ciclo comienza en esta sala que se le denomina pelotón de recepción, que no es ni más ni menos que unos muelles de carga en la que recibimos los paracaídas que vienen de una zona de salto de automático. La misión principal de esta sala es canalizar los paracaídas hacia dos vertientes principales. La primera serían los paracaídas no utilizados que volverían otra vez al almacén. La segunda vertiente de paracaídas que son los abiertos usados se canalizan hacia otra sala que se denomina pelotón de desenredo. Tiene tres misiones principales que son el desenredo propiamente dicho, la detección somera de averías, que en este caso estamos detectando una, que es un cordón de suspensión roto, y la limpieza del paracaídas. Hacemos una tarjeta de avería y lo retiramos. La que identificamos como tal la marcamos con una tarjeta firmada por el plegador que ha detectado esa avería y por el supervisor, que sería mi caso. Una vez finalizado el proceso de limpieza y desenredo del paracaídas, los traemos a esta sala denominada torre de secado. Aquí tenemos colgados y clasificados los paracaídas por distintos modelos. En esta sala podemos alcanzar un total de 224 paracaídas, los cuales tienen que estar colgados hasta 48 horas, con la función de airear los paracaídas y eliminar la energía electrostática si la hubiera. El plegado del paracaídas se realiza en tres fases distintas, las cuales la ejecuta cada una de ellas un componente de la mesa, que son tres, plegador, cordones y jefe de mesa. Primera fase realizada por el plegador, la cual comienza por dos inspecciones que solicita al supervisor, que son desenredo y comprobación de mandos. El plegador comienza la segunda fase, que es colocar los 24 sectores en orden correcto. El plegador, una vez pasados todos los paños, coloca el paracaídas en esta disposición, la cual denominamos puro. Seguimos en la secuencia del plegador, que es introducir el puro en la bolsa de despliegue, pero en la cual necesita auxilio del cordones. El segundo componente de la mesa, que es el cordones, el paracaídas al puesto del jefe de mesa, el mismo tiene tres misiones. La primera, el cerrado del paracaídas, la segunda, la colocación perfecta de la cinta extractora y tercera y última, será colocación del atalaje. Una vez que el cabo, el jefe de mesa, me trae el paracaídas finalizado, plegado, yo continúo con las supervisiones que me corresponden, que son comprobar que la cinta extractora y la anilla están correctamente, que activa el segurillo, que el cierre de las cuatro solapas van con su precinto correctamente y que está perfectamente terminado. Y el ciclo se finaliza con el rellenado de una tarjeta, que es como si fuera el DNI del paracaídas, en el que van todos los datos que requiere el paracaídas, entre ellas la firma de él y el nombre de los plegadores que han participado. Y este sería el proceso final del paracaídas plegado.